La guerra y el mar defiendo hasta el fin Por gloria de la Italia que hay frente a mí Bandera alzar, la patria a honrar Y el duche, y el duche, tu nombre alabaré Tu luz mi guía es, tus pasos seguiré Águila en ascenso, magnífico campeón Siempre en marcha, marcha a triunfar Cominación con valor, joven soy Italia, resisto, Italia fuerte soy